Voy a darle el vino porque pongo papi ¿Está desesperado por vos, tío? No, ¿por qué, mero? Tío, aquí se va soplando, a ver, mamá Tú sabes que se va soplando aquí al monte Pero yo mismo no sé qué voy a comer De ahí le cifre un plenarito de la moto Me voy a comer una huequita Y de ahí me voy a la casa Dámale a mi papi, Choboli Hola a mi papi Mi papi Hola ¿Qué pasa? No, no Es decisión cuya ¿Tú te quieres quedar con él? No le parece igual a ese man No sé qué le parece No sé qué te ha hecho Ya te ha hablado con... No, problemas no hay No, yo no estoy diciendo a él Es decisión de él, ¿no? Tú te quieres quedar con él porque con él está bien Porque tú sabes cómo está tu papi ahorita Tú sabes cómo está Él no... Está en una situación parecida No, pero no... Pero es porque... El problema maestro es que él está trabajando pero es como que no estuviera Solo pasa pegado a ella Como que tiene la necesidad de... ¿Me entiendes? Él está girando en torno a ella Entonces él está desconcentrado acá Se lo juro Es como que no... Como que no estuviera Al final eso es para que se desengañe Porque lo mismo le pasó acá al otro señor Se fue, ya vino... Ahora está centrado Me da gusto que está centrado el Alexander Entonces ya usted está... Está enamorado, esa es la palabra Está enamorado Porque para que él sea un tatuaje con un hombre Que está re enamorado Enseguida vaya, amigo Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Enseguida Yo se lo traigo a Romeo Eso le va a servir un rato Un rato para que él sea... ¿Me entiendes? Enamorado, esa es la palabra Él está enamorado Él tiene que... Una muchacha Nosotros le hemos hablado a ellos Ya no podemos meter, ¿Me entiendes? Escúchame, usted tampoco Tampoco, usted tampoco puede hablar Tampoco así Es que yo ya sé quién es Amor Es que mamá me dijo Es que usted se siente, ¿sabe? Tampoco no te diciendo Es que cuando no está hablando Creo que no ¿Qué dice el maestro? ¿Cómo está el maestro? ¿Qué más maestro? ¿Cómo estamos? Hola Aquí Nosotros vamos a estar Ya le dije cómo es esto Para que él siga atendiendo Ya le dije, ¿Qué hago? Usted obligue a hacerlo Él está enamorado Claro Tiene que chocarse No trabaja nada O sea, lo poco que hace su vida Es porque ella Gracias a ella Porque ella la está agarrando Porque él solo pasa en su teléfono Ya, ya, eso yo Ahorita yo lo voy a arreglar con él Claro Porque él tiene que acatarse a mis reglas No las reglas que él quiera Ya usted, claro Ya Si él va a estar conmigo en la casa Él sabe que... Él dice que usted no ha visto dinero Toda la plata de su canal Usted dice que va Cuando vaya usted ve las cosas Yo no sé qué hará Porque toda su plata Hasta de más Hasta de más Y sabes Mire, yo siempre Y se lo he dicho Y se lo vuelvo aquí Porque yo me siento contento Y satisfecho Porque usted me le dio la mano En el momento que él más necesitaba Porque yo no estaba en incapacidad Económicamente Para poder meterme aquí ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo estás, mi hija? Ya Pero, ¿qué pasa? Que... Es que es verdad Lo que usted dice A raíz de que Conoció a esa mujer Hasta conmigo Él ha cambiado Entonces yo Yo por eso le digo Si él viene ahorita Estar aquí Tiene que acatarse a mis reglas Porque yo soy muy estricto No, hombre Póngase estricto Póngase estricto Y él me conoce Y de aquí Si él quiere decir Con esa persona Primeramente Tiene que irse a trabajar Porque yo sé Yo comprendo la situación Porque yo también fui joven Uno cuando se enamora Se enamora Ya Pero primero hay que dedicarse a trabajar No es que uno está para... Incluso hasta para que la pases bonitos Hasta para que la pases bonitos Hasta para tener una pelada Uno no tiene que cargar plata, pues Exacto Uno anda chido Exacto Es verdad Entonces te... Yo ya leí Ahorita vamos a hablar los dos Bien claritos El que pone las reglas Soy yo, no él Entonces Vamos a dedicarnos a trabajar Yo, yo Y con la ayuda de Dios Yo sé que Yo lo... Yo lo que más he hecho en la vida Es que él se supere No es que yo no lo quiero ver Que él de nuevo regresa donde él andaba Yo quizás Yo soy una persona Que yo me sé controlar Tengo mi autoestima Yo... Que yo digo Bueno, si quiero vacilo Y si no lo vacilo Ya estaba bien Ya estaba vacilando No, yo estoy tranquilo Pero estos días que estoy con mi hijo Que mi hijo no es que está en... Lo tengo en la cámara Y ahorita Todas estas semanas No me lo he llevado para nada Ya a mi casa Me está viendo yo solo Porque aquí Gracias a mi mamá Mi mamá siempre me ha dado la mano Claro Para que con todos mis hijos Ella me siempre me ha dado la mano No me ha desconectado Quizás ahorita Ayer tenía que ponerle un cero Y creo que porque estoy chido No se lo he comprado No se lo he comprado Y tengo que ponerle un cero Tengo que tomarle una radiografía Porque... ¿Qué pasa? Que los dos nos caímos de la moto Pero él recibió el mayor golpe Entonces se ha abierto No sé qué problema tenga en la espalda Que no puede casi ni caminar Que era lo que yo pensaba Pasar en este día del par Un día bien bonito Pero para mí es un malestar Que estoy pasando Primeramente porque no tengo dinero Segundo lugar con el malestar de ellos Enfermo Y ahora viene esto con su situación Pero bueno Yo sé que a veces Dios permite Todas esas cosas Pero de todas esas cosas Va a salir algo bueno ¿Por qué? Porque Dios primero te... Te ajusta Para después... Para hacerte entender En qué has estado mal Qué es lo que aceptaste mal Todo eso Y yo lo reconozco Yo lo reconozco Porque yo soy la persona Que acepto mis errores Nunca soy la persona Que yo digo No, no Yo los acepto Tengo una capacidad tremenda Sí Por Dios Parece mentira Tengo una capacidad tremenda Que a mí Nadie me va a envolver así Por envolverme Eso es lo que usted me dice Y yo comprendo Que tanto como la madre de él Tiene culpa Como yo Ya, pero de... Para todo es solución Lo único que no hay solución Es para la muerte Ya Pero tranquilo Confía en mí Que yo no le voy a permitir No, yo lo que quiero Que él... Él sienta, ¿me entiendes? Se de cuenta Que mismo es lo que quiere Y que este... Y ahí te vas a dar cuenta Porque mire... ¿Sabes a qué yo me refiero? Porque... Y desengáñame usted Cuando ya le he estado con la chica Hacía uno que igual Él se traba en el celular Hablar con otras chicas Claro Eso no es amor, mija Eso no es amor, eso no es amor Eso no es amor, papi Vaya y desengáñase Vaya y desengáñase A eso yo voy Porque, loco Si tú en verdad quisieras Uno vive diferente Cuando uno está metido con una pelada Es diferente Tú piensas que yo voy a andar con una pelada Que recién la conozco Voy a la bajar y me voy a ir a una esquina Porque tú eres así Te vas a la esquina y... Fun, agarraste oficina A chatear Eres así Eso no es amor, loco Eso no es amor Sinceramente eso no es así, mi hijo Entonces vaya y desengáñase Así como es, mire Él, él, él era por una peladita Se dio cuenta que era una huevada así Nomás de jodita por gusto Y entonces ya Vienes, vienes de nuevo acá a la casa Y... Vienes a encarte a trabajar, a trabajar Ah, usted me avisa, maestro Allá, maestro Tengo tantos hijos Yo me doy una vuelta por aquí Eso se pasa así enseguida a ella A ella Porque ella es la que... Más lo edita Es la que se pone a cargo Y desde el principio yo le decía Yo a ti te veo en un carrote Pero no sé por qué ella no te veo así Estás desconcentrado Estás mal Hay que hacerlo ver Y al otro mes si te ve Voy a ver si te puedo llevar así a ver Porque tú... Tú estás con algo, loco Tú estás con algo Yo también, yo ya estoy en eso Ya estoy en eso Tú estás con... Mírale, se pasa rascando aquí Cada momento No, eso es... Eso sabe qué pasó ¿Qué es eso? Que nosotros nos fuimos a vallar a... ¿Ya? A unos gachuelos que hay allá por Montecinaí ¿Y por qué está flaco seco? Todo así ¿Está igualito como lo rescate? Eso es por... Porque el man es enfermo al sexo Y yo le digo Si el sexo y el amor no se vive Eso no se vive Está chévere, tiene sus momentos Para el... Para el sexo hay esos momentos En su tiempo O sea... Pero el man quiere estar Es tonto el día Todas las noches No, pues eso no es así Pues le digo Ella sabe la situación Él tiene que... Él tiene que desengañarse Como es su palabra Él tiene que desengañarse Y darse cuenta La persona Claro que usted le puede estar diciendo Lo que sea Se lo digo por la experiencia propia No va a hacer caso Yo tengo 61 años Y a mí mi madre me hablaba Oye, a tú no te conviene esa mujer Y nunca hizo caso, verdad No, mami ¿Qué me va a decir usted eso? Pero cuando... Yo ya me di cuenta Yo vine y le pedía perdón Mami, perdóname Porque tú me estabas diciendo la verdad Y ya me di cuenta Cómo son las cosas Eso que a mí me dicen Tú eres así Puedes decir lo que sea Pero yo te voy a mostrar Que yo no soy así Y punto Mijo, cuídate la salud Cuídate la salud ¿Por qué? Me gusta comer bien En serio Yo no tengo dinero Pero que a mí sí me gusta comer Preferible El día que yo me muera Me llevo el gusto En decir Me comí mi plata No... No la trabajé Y se la dejé para otra Te lo juro que Antes de que ese día que vayan Estaba él tan concentrado Tan bien Que incluso le aconsejaba Le hablaba Ahora se cambiaron los papeles Ahora dale Que lo coja caro Hablarle y todo eso Se cambiaron Se voltearon los papeles Todo fue de ese día Yo me quedo así concentrado también Tranquilo Sí, no Incluso tú dijiste No te mía Me acuerdo cuando... Es que yo lo veo él Como que me estoy viendo a mí mismo No te mía No te mía No me despedir Desde ese trance que está Porque el tán es un trance ¿Le hizo brujería? Yo tenía 22 años Yo ahorita que tengo 61 años Tengo más pellejo Más... Más sembrantes Cuando tenía 23 años Casi me matan a mí Estaba seco tú Te chupa La brujería te chupan Cuidado Él también hace lo mismo, ¿verdad? Claro, es que cuando uno está así en ese sentido Él también hace lo mismo, tú permites, perdonas eso Por eso yo le dije que le vayan a hacer una limpia A ver si es que no le han hecho eso Yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a hacer Yo soy bien creyente de las cosas de Dios Yo soy bien creyente de las cosas de Dios Pero la misma Biblia lo dice Que la hechicería y la brujería existen Ajá Y si habla de la misma Biblia, él habla Entonces, ¿por qué no puedo creer? No lo puedo creer solo por eso Sino porque yo lo viví Usted ya tiene la experiencia, entonces por eso Téngalo por seguro Él va a cambiar porque va a cambiar Y tiene que salir adelante Así va a ser, créanme que sí